La oposición de Venezuela pidió el viernes mantener la batalla en manifestaciones de calle contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. El mandatario fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años con el 52% de los votos, pero la autoridad electoral no ha publicado el detalle del escrutinio. La oposición, liderada por María Corina Machado, asegura tener las pruebas que demuestran el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia, y para el sábado llamó a marchar en Caracas y otras ciudades del país. El chavismo también convocó a una manifestación el sábado, aunque no ofreció mayores detalles. Brasil y Colombia lideran los esfuerzos internacionales para destrabar la crisis postelectoral venezolana, que llevó a protestas en las que se han registrado 25 muertos y más de 2.400 detenidos. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo el viernes en una entrevista radial que no considera que el régimen de Venezuela sea una dictadura, pero sí un gobierno con sesgo autoritario. El mandatario, junto a su par colombiano Gustavo Petro, sugirió repetir las elecciones, un escenario que descartan tanto el chavismo como la oposición. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó el viernes una resolución en la que pide al gobierno de Maduro la publicación de los resultados de las elecciones. No obstante, Venezuela está fuera de la OEA.